Vas, Vas, Vas Estudio Vas, Vas, Vas Estudio 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 ¡Suscríbete! 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 No se miro chacolam, chica mongona teo wawa, nini kongori diako. Quamba mongona ya wawa, jere miyana makalangelo, chica mongona teo wawa, nini kongori diako. Chica mongona teo wawa, nini kongori diako. Chica mongona teo wawa, nini kongori diako. Baba mongona kakikolo mdanga ojadi, nato kwe wila baba, ulimangantane. Magikolo mdanga ojadi, magikolo mdanga ojadi, nato kwe wawa, nini kongori diako. M consigliwa mdanga ojadi, natabili la kawa, ulimangantane. M Extran magigolo mdanga ojadi, nato kwe wawa, nini kongori diako. Nagikolo mdanga ojadi, nato kwe wawagilруш mdanga ojadi, nato kwe na kwa. Tarik voula setan magikolo mdanga ojadi, nato kwe wawa, nini kagsomi diako. Tula kagika ojadi na mdanga ojadi, nato kwe wlardan kwe wengine. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.